La Alcaldía Mayor de Tunja, en coordinación con la Secretaría de Educación Municipal, dispuso de la entrega de kits nutricionales que llegarán a cientos de niños, niñas y adolescentes del sector urbano y rural de la ciudad para mitigar las consecuencias del impacto por el COVID-19, teniendo en cuenta las medidas de seguridad adecuadas. Vamos a estar siguiendo esos movimientos, no puede haber más de 50 personas en el espacio, tienen que estar más cerca de 2 metros de distancia, con su respectivo tapabocas, con las previsiones, pero también es en los horarios en que los siten, no en cualquier horario. En esta oportunidad se hizo la entrega del Plan de Alimentación Escolar para los estudiantes de básica primaria de las instituciones oficiales del área rural de la ciudad, entre ellas se incluía la sede Runta Arriba, sede Barón Germania, sede Francisco de Paula Santander, sede Barón Gallego, sede Chorro Blanco y Runta Abajo. Con la entrega del Plan de Alimentación Escolar se busca beneficiar a aproximadamente 20.000 niños y niñas y adolescentes de la capital boyacense. También es importante aclarar que los componentes incluidos en el clit alimentario son exclusivamente para los estudiantes beneficiados y que no se puede considerar como un mercado familiar. Es un apoyo, es un componente nutricional para que el niño en los tiempos que esté estudiando en su casa fortalezca su proceso nutricional con esos componentes, pero que las familias no se arriesguen y que se entienda que es una ayuda no es para todos los adultos familiares pensados más en niños y son cantidades y elementos definidos por la nación o precios definidos por la gobernación que lo hace el municipio, pero también que hace la administración principal en cabeza de nuestro alcalde, el doctor Alejandro Púñez, y de la gestión que le ha hecho ante el Ministerio de Educación para que llegue este PAE en casa a los niños de la ciudad. En los próximos días, la Alcaldía Mayor de Tunja estará dando a conocer el cronograma de entregas para las instituciones educativas oficiales de la zona urbana de la ciudad.